Plácido, felicidades por tu 70 cumpleaños. Felicidades y gracias. Gracias por tu voz, gracias por tu fuerza, gracias por tu vigor, gracias por haber llevado la mejor música y la mejor manera de cantar por todos los rincones del mundo, representando a los españoles. Gracias por estar siempre disponible para hacernos pasar ratos memorables. Gracias por esa ilusión, por esas ganas que pones en tu tarea siempre profesional. 70 años, 70 años merecen el mejor de los homenajes a una persona ilustre, digna, que nos representa con tanta brillantez por el mundo. Felicidades y a seguir con esa voz tan joven y tan envidiable.